y finalmente gente llegó el día lo habíamos dicho ya en el primer vídeo que hicimos de mercado de pases de invierno 2024 de river ya hace algunas semanas me acuerdo que el primer vídeo lo habíamos hecho con emmy y después se fue dilatando todo también estuvo la copa américa en el medio pero finalmente adam barreiro va a ser jugador de river como vimos recién en el vídeo ya se hizo la revisión médica durante este jueves 11 de julio se espera por por la firma del contrato pero ya está acordado de hecho san lorenzo lo confirmó de manera oficial el traspaso del delantero paraguayo a el plantel millonario de esta manera va a ser el quinto refuerzo que suma martín de michelis en este mercado de pases después de la llegada de felipe peña de carboni de gattoni y de ledesma ahora barreiro sería el el quinto refuerzo así que suma una opción más en ataque martín de michelis para el segundo semestre de la de de la liga profesional y también para la copa libertadores y será seguramente una variante creo yo también para competir con miguel borja más allá que yo creo que el colibrí va a seguir siendo titular sin ninguna duda pero me imagino que también la opción de de barreiro la la intención es claramente claramente jugar aunque creo yo que desde un principio lo veo más por ahí peleando por un puesto entrando en los segundos tiempos que que otra cosa pero bueno el tiempo de irá lo concreto es que barreiro ya está en river se espera por las imágenes de de su de la foto mejor dicho de de la firma de su contrato que quizás mientras estoy grabando esto puede pasar en cualquier momento así que que bueno ahí tenemos finalmente el quinto refuerzo este vídeo más que nada como una manera de decir al fin gente yo también estaba cansado de anunciar a barreiro y realmente se terminó dando yo en el vídeo de ayer cuando hablábamos de de que paulo díaz se quedaba en river y que había extendido su contrato yo decía lo de barreiro bueno que firme y después hablábamos gente que se haga la revisión y después hablamos bueno finalmente eso ocurrió y el paraguayo entonces post copa américa se va a estar sumando a river ahora bien que haya llegado barreiro no significa que no pueda venir otro delantero más porque lo que contábamos en los últimos días sigue en pie que es lo de luciano rodríguez el atacante uruguayo actualmente el liverpool de uruguay la idea de river es sumarlo tengo entendido que el pase cuesta alrededor de 13 millones de dólares no no es un monto bajo ni mucho menos es una apuesta también este jugador más que más allá que lógicamente tiene buenos antecedentes en las selecciones juveniles uruguayas también en su club no deja de ser joven y bueno también ver cómo se adapta al fútbol argentino pero river tiene claras intenciones de traerlo ya lo había demostrado en enero de este año cuando finalmente se truncó su su pase por falta de tiempo habían dicho en ese momento desde uruguay bueno ahora desde uruguay reconocen que se reactivó la la negociación más que se cayó su pase al girona de españa y entonces river nuevamente entra en carrera algo que también contábamos ayer veremos si esto llega a buen puerto los próximos días una aclaración importante es que eso no significa que no no pueda llegar luciano rodríguez por el tema del cupo de extranjeros porque da la sensación que pronto paulo díaz y también barreiro van a obtener la ciudadanía argentina y eso haría que en river se liberen dos cupos y de esta manera no habría problemas para que llegue luciano rodríguez al plantel millonario y se sumaría a la ola de uruguayos que actualmente tenemos en el plantel porque también está bocelli y su papá justamente se intermediaron en esta negociación como contaba ayer también está fonseca hasta agustín santana y bueno ahora se sumaría también el atacante aún del liverpool de uruguay veremos cómo avanza esto en los próximos días después gente con respecto a las otras negociaciones que tanto hemos contado en otros vídeos tema valentín gómez por ejemplo no hubo grandes avances durante este jueves a veces hay que ser un poco más prudentes no tirar cosas por tirar y la realidad es que por valentín gómez no ha habido grandes avances veremos si antes del cierre de esta semana se avanza o por lo menos hay alguna confirmación tanto por él a un defensor de vélez como también veremos si está la opción latente de que sigan llegando refuerzos a river les mando un abrazo grande como siempre al pie del cañón de las novedades de río en este mercado de pase los invito a la izquierda el vídeo a comentar qué les parece la llegada de vareiro y bueno todo lo que ustedes quieran saber del mercado de pases de river un abrazo grande a todos